Saludos gente, me encuentro por acá para hacer la segunda parte de recorriendo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo que es la continuación del video que hice hace un tiempo recorriendo esta universidad, pues la Pedro, que te lo dejo por acá en alguna esquinita para que vayas a verlo y entiendas el contexto de esta que es la parte 2 y por videos anteriores ya sabrán que miren donde me encuentro, es un aula de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP A ver, a ver, a ver, yo sé que estarás diciendo que qué rayos hago en la UTP si vamos a ir a la Pedro pues te cuento una situación que pasó con ese video, inicialmente iba a ser un solo video de la Pedro pero los videos del canal duran entre 10 hasta 15 minutos como mucho y si hacía un solo video de la Pedro como es grande grabé mucho y fácil llegaba a los 30 minutos y no era la idea así que por eso decidí hacerlo en dos partes y estoy por acá pues en la UTP presentándote la parte número 2 de recorriendo la Pedro que quiero implementar algo nuevo a los videos que es dejar la cronología en los videos como así, o sea, saber las fechas en que están siendo grabados estos para luego compararlos con la fecha de publicación por ejemplo, este video que estoy grabando ahorita esta intro estamos a 15 de julio y son la 1 y 32 de la tarde del año 2022 y bueno, con ese dato sacan la cuenta porque no sé exactamente en qué fecha estaré publicando este video y bueno, pues como es de costumbre quiero invitarte a que apoyes este video con un me gusta, una suscripción lo compartas con todos tus amigos, sigue las redes sociales del canal que van a estar en la cajita de descripción y pues sin más que decir, yo soy Nicolás Tapia y vamos con el recorrido de la Pedro, parte número 2 y empezamos así que respetemos nuestra regla de oro de no dar la vuelta y sigamos recto como ven no hay camino pero no hay problema, podemos seguir avanzando y entonces voy a mostrarles una última zona yo creo que con la facultad de ingeniería subtecnia ya tenemos suficiente de las facultades las demás son iguales o incluso menores a la facultad de ingeniería subtecnia así que una vez que les he mostrado lo mejor a mi punto de vista y que tiene la universidad la facultad más bonita que incluso creo que tiene cosas que en la UTP no hay como es el laboratorio de nutrición que vimos, entre otras cosas ahora, si seguimos por la parte de acá son puros descampados maestros, una consultita, estoy grabando un video para YouTube y quería consultarlo no sé si ustedes saben si está permitido el acceso a esta área ¿Todavía? ¿Todavía? Todavía mira, no, 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 no te han habilitado todavía No, no me refiero a que... Entonces seguimos el recorrido y como ven a mis espaldas son nuevas construcciones que próximamente estarán habilitadas acá en la Pedro como digo, no tengo idea en qué parte de la universidad esté pero este es uno de los últimos sitios que les quiero mostrar en este video a pesar de todo, la universidad siempre busca mejorar y bueno, ¿ven toda esta cosa de edificio? pues miren, ese es nuestro último punto al que vamos a ir ahorita mientras tanto le platico, no sé si miran el suelo son marcas de maquinaria pesada, están trabajando pero como puedes ver, te muestro la vista panorámica no hay nadie, estamos de suerte, tenemos el edificio para nosotros solos para poder explorarlo así que bueno, sigamos caminando por la parte de acá y vamos a entrar a estas nuevas construcciones no sé tampoco quién es el que haya diseñado esto pero por acá estamos caminando por la tierra y por acá tenemos una vereda el edificio al que les dije está allá pero primero vamos a entrar a esta puertita entonces entramos por la parte de acá y me doy la vuelta para que me dé la luz del sol y me puedas visualizar mira, como puedes ver esto es grande y oscuro aquí empezamos con lo creepy o sea, mira todo esto allá al fondo incluso hay otra puerta que deja, te hago zoom ahí hay otra puerta ahí sí no hay nada pero esto parece... este sitio parece que va a ser tipo un auditorio mira, hay carpetas botadas pero mira, las paredes están muy bien están forradas con un buen material es más, vamos a entrar un poquito a ver por acá y mira, como ves está en construcción el suelo, el techo está solamente terrajeado y si seguimos por acá mira, hay una cosa de madera que supongo que será desperdicio de la construcción y mira, si seguimos por la parte de acá vamos a encontrar una salida hacia el edificio que queremos mira, ves, hay una salida y esta de por acá es la puerta que te mencionaba y mira, confirmado por la parte de acá hay un papelito no sé si le tememos confianza pero dice auditorio o sea, esto va a ser un auditorio y mira, por la parte de acá está la puerta que les mencionaba como ven, no hay nada es un cuartito ven acá intuyo que será un baño por acá ah no, bueno, ahí me corrigieron dice ahí un papel sala de audio ahí está, sala de audio y bueno, es lo que hay ahí entonces, vayámonos ya de este sitio sigamos por acá y por acá encontramos la puerta y salimos si se recuerdan entramos por allá y hemos salido por la parte de acá y bueno, acá al otro lado ahí hay otra puerta que son nuevos proyectos como dije por ejemplo, a ver, esta dice mira, dice sala de profesores ahí está sala de profesores por ahora está vacía pero confirme mira, los espacios son amplios y van a quedar acá buenas cosas entonces salgamos de ahí y sigamos explorando por la parte de acá recuerdan que les dije que íbamos a ir a un edificio blanco unos minutos antes pues ya llegamos es todo esto que tenemos acá a mis espaldas para que te ubiques mejor voy a hacer una toma desde acá afuera mira, si seguimos caminando ahí lo puedes ver de fondo todo el edificio blanco mira, desde allá venimos allá está la facultad de ingeniería zootecnia y mira, acá atrás tenemos todo ese edificio blanco en construcción y ahí es la tierrita que hemos cruzado donde te dije que habían pasado maquinarias donde estaban las huellas y ahí venimos así que entonces sigamos por acá y vamos a explorar lo que hay más o menos por acá supongo que cada cosa tendrá un papelito pegado que nos indica qué va a hacer pero obviamente aún está en construcción y mira, por ejemplo esto, mira no sé qué es acá dice, mira y dice laboratorio de fisiología vegetal fisiología disculpenme si me equivoco creo que son algo de funciones vitales de un vegetal o no sé no soy biólogo corríjame en los comentarios si está mal y bueno si seguimos por aquí este de mis espaldas dice laboratorio de zoología ahí lo pone mira, laboratorio de zoología también lo mismo son como mesitas raras que no sé para qué son y también pues hay un poco de eco aquí y este es el futuro laboratorio de zoología si seguimos por acá mira, acá tenemos otro que dice sala de equipos y muestras a ver la sala de equipos y muestras bueno, acá sí vamos peor, ¿no? o sea, imagínate todo este sitio que te estoy mostrando de noche de noche yo no vengo y mira, pues la parte de acá hay basura estos son planos me supongo no sé ahí dice, mira consorcio Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo oficina central de obras por acá un papel que espero que no esté manchado de lo que estoy pensando déjenlo en los comentarios si saben a qué me refiero bueno, entonces ya salgamos de aquí está en construcción y el último sitio por acá una puerta que no tiene papel y aquí a mis espaldas la última puertita que miren acá sí está todo terrajeado color cemento no sé qué irá a hacer aquí y bien, con eso fue lo último obviamente esto es grande ¿no? miren, de ahí atrás ¿se acuerdan del auditorio? allá atrás es donde salimos y por aquí es por donde entramos ven por allá si no me equivoco esa casita de allá es tipo un vivero no sé es la que está allá a mis espaldas y si me giro un poquito ahí está el edificio de donde acabamos de salir y bueno, si miran por acá allá atrás esa puertita es el auditorio por donde entramos entonces sigamos por la parte de acá y ya vamos rumbo al último punto donde quiero despedir el video que es en la Plaza del Saber que ese punto sí que está a la entrada así que vamos por la parte de acá hacia la entrada de la universidad obviamente sí sé cómo llegar a esa Plaza del Saber pero esto es grande ya lo repito esto es muy grande un gran terreno y hay que caminar como unos 5 minutos así que con la magia de la edición nos teletransportamos a la Plaza del Saber maestro disculpe una consultita por donde por donde salgo a la Plaza del Saber por la entrada principal a la entrada principal sí para la salida sí para salir por favor para no perderme claro a ver cómo venimos a ver la acompaña ese caballo no hace nada diga no 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 y bueno en esta ola vamos a despedir el video con los sonidos de los pájaros de fondo de la naturaleza porque como ves estamos rodeados de verde mira árboles 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 que están ahí atrás y bien sí sí sé que dije que iba a despedir este video en la Plaza del Saber pero oh sorpresa me encontré una promoción de recién graduados tomándose su mítica foto en la Plaza del Saber para su el recuerdo para su historia ¿no? y por eso está ocupada la Plaza del Saber y no puedo grabar ahí la despedida de este video es más si no me crees voy a grabar un fragmento por ahí para que veas que sí hay una promoción allí y bien como ya viste pues ahí está la promoción por lo que no puedo interrumpirle su momento feliz de graduados para grabar el final de este video y bueno si te ha gustado el video déjate un like que yo lo vea comenta y comparte este video para que más personas conozcan un poco de la querida Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo yo soy Nicolás Tapia y hasta la próxima ocasión chau 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 ¡Suscríbete!